Mira, están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema, lo dije ayer, lo repito ahora, ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. No se van a reducir los diputados, van a seguir siendo 500, nosotros planteamos que fuesen 300, van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos.